Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos la guía de una operadora que dará mucho de aquí hablar Ella es Kali y viene de la India Como último operador del año 4 viene cargada con un rifle de francotirador El primer francotirador real de Rainbow Six Siege Pero antes de hablar de este arma hablaremos de solidaridad porque es un tanto confusa Su habilidad, llamada lanza explosiva, es capaz de quitar inhibiciones o aparatos electrónicos En resumen, es como un Thatcher pero obviamente con sus ventajas y desventajas Desventajas, su rango de efectividad es menor que una pain de Thatcher Tiene unos 4 metros de diámetro y lo que puede romper va desde inhibidores como los de Mute, Bandit o Kaid A aparatos electrónicos como trampas de lesión, gris motela o ADS Jaeger entre otros Por cierto, el ADS Jaeger es su counter directo ya que lo operaría al ser lanzado Así que asegúrate de que no haya ADS cerca ya que si está en su rango de alcance te parará tu lanza explosiva Como ventajas, tienes un lanzador de pain por así decirlo Por lo que puede ser mucho más preciso a la hora de querer quitar alguna inhibición o aparato electrónico Ya que si te das cuenta puedes literalmente apuntar y disparar a donde esté ese aparato para quitarlo Otra ventaja es que puedes desinhibir aunque esté inhibido Por tanto, si hay una batería de Bandit, una de Kaid o un Mute puesto Lo romperás sin que te destruya Como pasaría por ejemplo con cualquier otro dispositivo lanzado cerca Os pongo un ejemplo Y por cierto, Kali con este rifle de franco-utilador de gran calibre Rompe de un solo disparo tanto barricadas ya sean puertas o ventanas De un solo disparo rompería las trampillas como estáis viendo Y por cierto, ¿cuántas lanzas explosivas tiene? Pues tiene como vemos por aquí abajo, tiene justo 3 Os voy a poner en este caso un ejemplo de lo que sería Vale, en este caso, como veis está inhibido o está electrificado por Kaid ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirarlo justo aquí Vamos a ver que aunque esté electrificado lo va a romper en este caso Por cierto, cuando vas corriendo con el rifle en la mano corres mucho más lento Aunque son velocidades de 2 vais a notar que cuando estáis con el rifle de franco-utilador en la mano Parecéis un blindaje 8, ¿vale? Porque vais súper lento Vale, vamos a ver un caso de... bueno, en este caso un ejemplito normal de corriente Tenemos aquí este Mute que está inhibiendo la zona de arriba Vamos a ver con la habilidad si seríamos capaces de romperlo Deberíamos poder, ¿vale? Porque está al alcance, etc, etc Y, vale, como acabáis de ver aquí a la derecha, lo rompe Vamos a hacer lo mismo, este estaría por aquí, ¿vale? Lo tiramos justo, vamos a tirarlo por aquí, aquí arriba, ¿vale? A ver qué tal, a ver si por distancia lo rompería Lo rompe, ahora bien, ¿qué pasaría con estos dos Mutes? ¿Vale? Este está aquí puesto para el tema de la escalera, ¿vale? Para que nadie pueda dronear a partir de esta escalera, ¿vale? Por si no sabéis, si vosotros ponéis ahí ese Mute Tiramos aquí un Drone Como veis, en el momento que nos acerquemos, ¡pa! Inhibido, ¿vale? Todo esto estaría inhibido Tendría que venir un Touch, etc, etc Ahora bien, con Kali podríamos Pegar a esta pared Y que se rompieran Vamos a ver que, bueno, vamos a ponerlo muy claro, ¿vale? Vamos a ponerlo justo aquí Vais a ver Que no, no lo rompe Porque funciona de una manera un tanto extraña Kali, ¿vale? Porque tiene que ser siempre en refuerzos que estén Bueno, mejor dicho, en paredes que estén reforzadas Y no va a pasar como ha pasado aquí ¿Vale? Que es una simple pared Estaba apenas, ¿cuánto? Menos de un metro y no lo ha roto ¿Vale? Igual pasaré con todo Sí que es cierto que esto, aunque no esté reforzado, también lo rompe, ¿vale? Funciona un poco extraño Kali ¿Vale? No os voy a engañar Funciona un poco extraño Pero bueno, en resumida Sirve como si fuera un Thatcher para desinhibir cosas, ¿vale? Por lo que en resumen Es una variante de Thatcher en todo su esplendor Ahora bien, tenemos para elegir Entre Kali y Thatcher como desinhibidores Porque como habéis visto La diferencia es poco notable Y esto era algo muy necesario para el juego Porque si nos ponemos a pensar Hay demasiados inhibidores Tenemos a Bundy Tenemos a Kai Tenemos a Mute Frente a Thatcher Y Twitch si acaso para quitar todas esas inhibiciones Eso sí, Kali tiene la función de ser Aún más su por si cabe Ya que su armamento la limita Entre comillas Tiene un rifle de francotirador Que más te vale no estar delante de él cuando dispare Porque desde el cuello hasta la cadera Te tira al suelo Cabeza es muerte Como de costumbre Y en brazos y piernas Te quita más de la mitad de la vida Dependiendo obviamente Del blindaje que tenga ese objetivo Además tienes una mira por 4 Es decir, una mira ACOG Pero lo puedes ampliar Hasta una mira por 12 En mitad de la partida Y cuando quieras Por lo que puedes ir variando Entre tener más o menos zoom Su alto calibre es capaz de atravesar A varias personas de un solo disparo Además de atravesar Hasta 3 paredes Sin reforzar Sin apenas esfuerzo Este calibre es perfecto Para abrir agujeros Y emboscar a cualquiera Que pasara por ahí Sin darse cuenta ¿A qué me refiero Con su alta potencia O con esta habilidad Para emboscar? Tenéis en cuenta Que por cada disparo que yo hago Abro un agujero bastante grande Vale, imaginaros que ahora mismo Como acabo de hacer justo aquí Me pongo en esta torre Vale, mientras atacamos La zona de la bandería Me pongo a abrir estos agujeros Vale, puedo tanto ver esto aquí Como veis, no solo disparo Me lo cargo Vale, son paredes bastante finas Y aunque no fueran finas Me voy a cargar igual Esta es una pared bastante gorda Y en este caso Mirad el boquetaco que hago de primera Vale, o sea Puedo directamente desde aquí Cubrir a todos los que vayan entrando Imagínate, mirad O sea, podemos abrirlo desde Derecha izquierda Derecha derecha Pero como veis Ahora mismo Quien pasase Desde aquí para allá Corriendo Yo lo estaría viendo Vale, a esto me refiero Con el tema de entender emboscadas Vale O simplemente desde aquí Tranquilamente Este rifle es una completa bestilidad Vale, como acabáis de ver Podemos cubrir tanto la zona De banderas Vale Bueno, para la zona de reuniones Vale, tanto si vienen por la izquierda Como si vienen por la derecha En este caso con un simple tiro Vale, hacemos justo así ¡Pum! Abierto Así de simple Lo malo Obviamente no tenemos demasiadas balas Pero bueno Desde aquí podríamos Incluso si abrimos Yo que sé Este agujerito Por si hay quien viene por aquí Por esta puerta O sea, podemos hacer todo Vale, a eso me refiero Con el tema de utilizar Nuestro armamento Como abridor O como en este caso Como hacedor de emboscadas Más de lo mismo Aquí podemos abrir un agujero Y veríamos todo Más de lo mismo Vale, a eso me refiero Que podemos abrir boquetes Por todo el mapa Vale, ya no solo para nosotros Sino para que nuestro equipo Pueda ver Y para que el enemigo No esté tan a gusto O tan confiado Tiene 97 de daño Y 5 balas por cargador Y recuerda Una más en la recámara Obviamente lo malo De usar este arma Que por cierto Solo tienes este arma Como principal Es su baja cadencia Tienes un rifle De francotirador de cerrojo ¿Qué esperas? Lo bueno Que de secundarias Tienes una C-75 Una pistola ametralladora Que utilizarás En los encuentros más cercanos Una picadera de carne En toda regla También tiene una P-226 Que la verdad Teniendo la C-75 Es tontería usar esta Mejor rapidez que daño Como dispositivos Tienes tanto cargas Como claymore Y teniendo en cuenta Nuestra función de super extremo Es recomendable usar la claymore Para evitar la salida De enemigos O rotación de ellos Este personaje Está diseñado Aparte de para ayudar a Thatcher En caso de que se necesite Su lanza térmica O para superlo Para cubrir posiciones largas Tienes un rifle De francotirador Tu función es cubrir posiciones Lo malo Obviamente Como falles un tiro Alguien morirá Ya que hasta que vuelvas A poder disparar Un segundo disparo Habrán pasado varios segundos Como dice el dicho Donde pongo el ojo Pongo la bala No falles Para todos aquellos Que les gusta aguantar posiciones Es decir ser support Este es tu personaje perfecto Además A quien no le gusta Pegar francazos Y que caigan de un solo disparo En fin mi gente Espero que os haya encantado La guía Os dejo un reto de 4.000 likes Para más contenido de guías Como esta Si que lo podemos conseguir Porque sois unas bestias pardas Unos titanes Hashtag Team Caramelo Un placer Y hasta ahora Vamos allá compañeros Que si As Venga dale Dale cañita compañero Vale En este caso Estamos en mapita De parque de atracciones Vemos que no sale nadie Hacernos spawnkill Cuidado con esta ventana Vale As Va a tope Vamos a ir con ella Vale No es muy recomendable Esto que voy a hacer Pero también tenéis en cuenta una cosa Mi rol no es support Vale Prefiero ir siempre Un poquito a mis bolas Yo soy una main arch Un cabeza perdida Un cabeza loca Un psicópata Pero bueno Vamos a ver si podemos hacer algunas Si pillamos ángulos largos Compañera Suerte Adiós Vale Pues de aquí no nos movemos Ahora menos Bueno Están detectando Pero no sé dónde está la cámara No la veo Cuidado Cuidado Hostia es el timing Fuera He escuchado algo por abajo me parece He escuchado algo Vale Vale Venga vamos montaña Perfecto Compañero Dale vida Uy va que se nos lia No sé qué dice mi hijito Dice que está a la derecha Vale Vamos a meter Vamos a plantar Porque creo que está en principal Plantamos Y nos ponemos un ángulo bastante largo Porque si no Tenéis en cuenta que tenemos un rifle bastante tocho En el momento que fallamos el primer disparo estamos muertos Por si fallo bro Corre Vale me he detectado Vale se supone que está en principal Y además mira tenemos las puertas cerradas Perfecto Aguantar como unos pussies Ay mi madre Manos mal Y le he pegado el brazo de primeras Por eso no lo he matado Vale vamos allá Ese super ahí a tope Que hostia le he pegado Uff Nice No vayas a hacer esto que voy a intentar hacer ahora Porque esto es muy peligroso No apto para cardíacos No apto para todo el mundo Pero yo soy un psicópata Un Un detó Y nada vamos Creo que mis compañeros se van avanzando por otro lado Vamos a Un pequeño erosión Total vamos 0-3 ¿Qué más se puede perder? Nada De hecho tengo que confiar en mi puntería Vamos fallo un tiro Estoy muerto Y soy malísimo así que me metes Tenemos unos baños ¡Hoy roto! Tenemos unos nexo Al suelo Perdón, tendría que dar uno Tendría que dar uno Y ya sería bien tú Bueno, abrimos posiciones largas Para cubrir Cubro yo amarillas Compañeros Se viene remontada ¡Se viene! Vale Vale Vale, esto es a lo que me refiero con el tema de las posiciones ¿Vale? Con el tema de usar tu potencia a tu favor Ahí estamos Sí señor Para abrir boquetes ¡Vámonos! Vale, lo dicho No es recomendable hacer esto que he hecho ¿Vale? Porque es un personaje support No un personaje ruseador Como acabáis de ver Pero bueno He tenido mucha suerte Y al final pues bueno Ha salido bien la cosa El de baño Pordito A ver si alguien tiene los Los pies bien puestos en el suelo Para salir hacia el spawn kill Cuidadito ¿Me ha visto algo? Mucho cuidado ¡Ojo! Que se viene ¡Toma! Vale, al suelo Perfecto Vale, vamos a quedarnos aquí durante toda la partida Porque estamos en una posición bastante típica Y hostias Creo que es la mejor posición en este caso para Kali O sea, un personaje que pega un tiro y ir al suelo Para mí, ¿sabes? Me cago Vale, sabemos que tenemos a uno Y que nos ha visto Hay que tener cuidado de que no vaya a levantar el bandit Creo que era que hemos tirado Vale, Fuce está ahí pegándole una buena secuidad ¡Ahí lo tenemos! ¡Hasta luego, amigo! Saluda al otro que está por ahí también O te va a visitar dentro de mí un poquito ¿Lo habrán levantado? No creo, ¿no? Vale, como veis tenemos la mira por 12 metida ¿Vale? Podemos ir quitando a la por 4 ¿Cómo acaba? Te he visto, amigo Ahí se lo terminamos Venga Queda uno ¡Ay, qué buena! Madre mía Pues nada, mi gente Este irá sí o sí para clip De la guía de Kali Porque vaya, no sé Vaya campeada que me he montado siendo support Lo dicho Un placer 4.000 likes para más vídeos, guías y cositas como esta Adiós 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 ¡Gracias!